Gonzalo Hernández es una persona soñadora, siempre ha querido lo mejor de los dos para su tierra que es Santa Fe de Antioquia. Mi madre es de Santa Fe de Antioquia, mi padre nació en Heliconia. Y de esas cosas de la vida, tuve la fortuna de trabajar 40 años entre la Administración Pública, la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia y la Institución Educativa SENA, que me permitió la parte profesional para lo que es el turismo rural directamente. Como soñador, de joven siempre he pensado en muchas cosas que para esa época no se manejaba lo que era la innovación, pero ya nosotros teníamos ese pensamiento y esa mentalidad. Una de ellas es, por ejemplo, en los años 94, 95, fue uno de los primeros guías turísticos para esa época. No existía institución que enseñara esto en nuestro medio. Lo hacía el Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia, de la ciudad de Antioquia. Y ahorita a través del señor Samuel Aguinaga, que fue el que creó la primera cartilla de recorridos turísticos en Santa Fe de Antioquia. Asimismo, esto me fue retroalimentando para ingresar al Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia. Llegó ya el alcalde Samuel de J. Tacano, vio en mí unas virtudes que tenían que ver con la historia y con la cultura de Santa Fe de Antioquia. Me invita a que participara en estas sesiones del Centro de Historia. Y allí empecé a hacer escuela en la parte que tenía que ver con la historia. Con los años ya allí, adquirí el miembro correspondiente y ya más años después, como miembro numerario, hasta la fecha. He tenido cargos en diferentes juntas directivas de ellos, entre estas, el ser vicepresidente y ser presidente de esta corporación, que es el alma mater de la historia de Santa Fe de Antioquia. Asimismo, no solamente haber sido guía turístico en ese momento con Samuel Aguinaga en 1983-84, un señor llamado Balmore, que manejaba una empresa de apoyo, fue el copatrocinador, quien nos dio los primeros uniformes para empezar a ejecutar esta labor aquí en nuestra tierra, que incluso no cobramos un peso, solamente lo que el turista quisiera darnos en su momento. Luego ya tuve la oportunidad de ingresar a la alcaldía, de empezar a estudiar ya una carrera profesional, que le hice en el politécnico colombiano Jaime Sasa Cadavid, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, con énfasis en ecoturismo. Luego tuve la oportunidad también, ya con la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, hacer un estudio complementario que me permite ya afianzarme en lo de ecoturismo, como lo que fue haber logrado el título de experto universitario en turismo rural. También, pues en ese transcurrir de mi vida, también estuve la fortuna, y no sé, esa energía al pie de todas estas personas que me acompañaron, muchos de ellos tenían que ver, el señor alcalde en esa época era de Mel Leal, y también en el consejo estaba el médico Gustavo Rodríguez, y cosas de la vida, esa pasa a propuestas y proyectos, una de ellas era la creación del canal local de Tele Santa Fe en nuestro municipio, que la cual fue una realidad, la otra fue haber creado la oficina de la juventud, que empezó como subsecretaría, gracias a la gobernación de la subsecretaría departamental, la juventud departamental del departamento de Antioquia, lo mismo que el aval del alcalde para, en ese momento, hacer las cosas. Ahí empezaron también una alianza con los clubes juveniles de Santa Fe de Antioquia, con el apoyo de las guías cívicas, una cantidad de jóvenes que también nacieron allí en los grupos, uno como los talentos que tienen que ver con tiempo joven, que fue el que nos dio la posibilidad de que ya se sustuviera en el tiempo, este canal, liderado por Wilder Gómez, en su momento, Felipe Maso y Guillermo Silva, entre otros, pues de los que así me acuerdo inmediatamente. Fuera de eso ya tuve la oportunidad también de, para esa época, siendo almacenista, también logramos que se creara, o se fortaleciera lo que era la Secretaría de Turismo, en su momento, cuando estamos en auge, y estamos hablando ya de 1995, 97, lo mismo que la creación de la Secretaría de Cultura de Santa Fe de Antioquia, para esa misma fecha. Los invito a que asistan al Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia, el tercer domingo de cada mes, que lo hacemos por lo general, entre las 10 de la mañana y 12 del día, estamos ahorita ubicados en el Hotel Mariscal Robledo.